Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es Tiempo de Noticias aquí en Onda Algeciras Televisión. Hoy es jueves 22 de octubre, un día que vemos resumido en titulares. Las tasas e impuestos locales en Algeciras seguirán congeladas el próximo año. Además, se mantendrán las bonificaciones y la reducción del 23% de los valores catastrales. Son las cifras que ha adelantado el alcalde José Nacional de Luce, quien subraya el descenso de la presión fiscal en la ciudad, que ha bajado un 31% en los últimos cinco años. Ayer comenzaron los trabajos de demolición de la mediana que separan los cinco carriles de la avenida Juan Pérez Arriete, tarea necesaria para ejecutar la obra de reparación del colector de la calle Jacinto Benavente. Padres del Colegio Público Puerta del Mar han denunciado públicamente un episodio que tuvo lugar el pasado martes, en el que se produjeron filtraciones como dio a las fuertes lluvias en el interior del colegio. La directora del centro ha desmentido a Onda Algeciras Televisión que se deban a problemas en las cubiertas, que han sido reformadas recientemente, y apunta al atasco de una tubería. Las tasas e impuestos municipales en Algeciras seguirán congeladas el próximo año 2016. Además, se van a mantener las bonificaciones y la reducción del 23% de los valores catastrales. Son las cifras que ha adelantado esta mañana el alcalde José Nacional de Luce, quien ha recordado que la presión fiscal en Algeciras ha bajado un 31% en los últimos cinco años. Para el conjunto de los ciudadanos, todas las tasas y los impuestos municipales vuelven a estar congelados. Las tasas por la ayuda domiciliaria, el mantenimiento, el tema del cementerio, que los hicimos desaparecer, siguen desaparecidas. El gobierno socialista tenía tasas para quien pedía ayuda para la asistencia domiciliaria, oiga, que le cobraba una tasa. Para los nichos, que le cobraba tasas. Es la diferencia. Nosotros quitamos esas tasas que son sociales, especialmente para los más desfavorecidos, y siguen quitadas. Y siguen congeladas todas, 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 menos las que siguen bajando. Entre ellas, el valor catastral de los inmuebles que bajarán en Algeciras el próximo año un 23%, que se suma al 22% autorizado por el Ministerio de Hacienda para este 2015. En tan solo dos años, en tan solo dos años, el valor medio de los inmuebles en Algeciras ha pasado de 80.000 euros a 46.000 euros. Fíjense, casi un 40% han bajado el valor medio de los inmuebles, muy por debajo de la media provincial, muy por debajo incluso de los pueblos pequeños de la provincia de Cádiz. Precisamente en el ámbito comarcal, el delegado de Hacienda y teniente de Alcalde, Luis Ángel Fernández, destaca la presión fiscal de municipios como San Roque o Jimena, las más altas de la provincia de Cádiz. El valor catastral más alto de toda la provincia de Cádiz es el de San Roque. Con 160.802 euros de media, 160.802. Como les ha dicho el alcalde, nosotros este año ya nos hemos venido autorizados por el Ministerio de Hacienda a 46.068 por debajo de la media provincial, que está en 64.260. Es decir, estamos por debajo. Bueno, pues el valor provincial más alto de toda la provincia la tiene San Roque con 160.802, por dar otro dato anecdótico. El segundo valor más alto de la comarca después de San Roque es el de Jimena con 67.730. Es decir, curiosidad que los dos ayuntamientos socialistas son los que tienen los valores catastrales más altos en toda esta comarca. Las ordenanzas fiscales para el próximo año en Algeciras se abordarán en un pleno ordinario que se celebrará el próximo viernes 30 de octubre. Los trabajos de demolición de la mediana que separa los cinco carriles de la avenida Juan Pérez Arriete comenzaron ayer una tarea necesaria para ejecutar la obra de reparación del colector de la calle Jacinto Benavente. Así, operarios y maquinaria pesada está llevando a cabo unas labores que han sido supervisadas por la teniente de alcalde y consejera delegada de la empresa municipal de aguas de Algeciras, Eva Pajares, quien ha explicado que la mediana será demolida por segmentos, ya que será necesario dejar abierto al tráfico un carril de esa avenida en sentido de bajada hacia el centro de la ciudad. Cabe destacar que de manera previa y al objeto de garantizar la seguridad tanto de peatones como de conductores se ha colocado en la zona la señalización pertinente. La teniente de alcalde ha indicado que estas actuaciones fundamentales para comenzar una de las obras más importantes que se han realizado en la ciudad en varias décadas y que va a permitir que especialmente los vecinos de la Cuesta del Rayo puedan estar tranquilos con las lluvias al tiempo que se evitarán los problemas derivados de los malos olores. Precisamente sobre estas obras ha hablado esta mañana el alcalde José Ignacio Landaluce. Comprende el malestar de algunos vecinos por la reordenación del tráfico en la zona en unas fechas que son próximas a la celebración de Tos Santos o del Día de los Difuntos. José Ignacio Landaluce, no obstante, explica que desde el gobierno del Partido Popular se ha hecho un esfuerzo enorme para poder ejecutar las obras lo antes posible, pero que la mala gestión del PSOE en su etapa de gobierno retrasó estos trabajos de vital importancia para los vecinos, tanto de la Cuesta del Rayo como del resto de la ciudad. Desgraciadamente, nosotros nos vemos que es una obra retrasada por culpa del PSOE, que ha tratado de impedirla el PSOE. Más zancadillas no he visto poner en la vida. Ahora, le tengo yo que preguntar cuántas veces tiene que agachar la mirada cada vez que se encuentre con un vecino de la Cuesta del Rayo los dirigentes socialistas de Algeciras. Porque para ellos es una vergüenza, que saben que no buscaban ningún beneficio para la ciudad, que lo único que buscaban era un perjuicio para el equipo de gobierno, sin darse cuenta que con ello perjudicaban a los algecireños y a una parte tan importante de Algeciras como es la barriada de la Cuesta del Rayo. La autoridad portuaria abrió ayer al público de nuevo un nuevo tramo del acceso central al puerto de Algeciras. Se trata de la zona ubicada a continuación del conocido como Oasis, que se abrió en agosto y que daba continuidad al paseo de Rivera. El nuevo tramo del acceso central por el que ya se puede pasear se enmarca en el proyecto Puerto Ciudad que acomete la autoridad portuaria. A primeros de agosto se abrió el Oasis, la zona más próxima al paseo del Muelle de Rivera, y ahora se queda a disposición de los ciudadanos este nuevo tramo. Mientras continúan las obras en el resto de la zona y continuará abierto el itinerario peatonal alternativo para evitar que los peatones tengan que cruzar. Los trabajos se centran ahora en los nuevos módulos de control de los accesos al recinto portuario, ya adaptados a las nuevas disposiciones europeas en materia de seguridad y que estarán concluidos en la primera mitad de 2016. El proyecto, presupuestado en 3 millones de euros, afecta 11.500 metros cuadrados y tiene una longitud de 400 metros. Los trabajos también contemplan la continuidad del carril bici. El diputado socialista Salvador de la Encina ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados en la que pregunta al Gobierno Central acerca de cuándo se va a llevar a cabo la ampliación del suministro eléctrico del puerto de Algeciras. Unos trabajos que corresponde hacer a la empresa Red Eléctrica Española en el tramo que comprende la estación eléctrica del Cañuelo y la del Pinar del Rey. Se trata de un proyecto de vital importancia, según Salvador de la Encina, que no puede esperar más tiempo. Consiste en la construcción de una línea eléctrica entre las subestaciones El Cañuelo y Pinar del Rey. Una infraestructura que dotará al puerto algecireño de 220 kilovatios más de potencia y cuya planificación ha sido aplazada hasta el año 2020. Los socialistas se comprometen, si llegan a gobernar, a acelerar este proyecto para que sea ejecutado como máximo en 2017. Una inversión de 7 millones de euros. No esperando una respuesta del Gobierno porque se disuelven las cortes de la semana que viene, sino para que el Gobierno le coste formalmente, por escrito, como consta en las tres preguntas después del relato de hechos de la iniciativa, de la advertencia que le hacemos de que con las cosas de comer no se juega. Y con el puerto de Algeciras, que da de comer a muchas familias, se está jugando. Por su parte, Juan Carlos Ruiz Boix ha criticado de nuevo hoy la falta de planificación por parte del Gobierno central de las partidas de fondos ITI dentro de los presupuestos generales del Estado del próximo año. Dice Ruiz Boix que tan solo conocen, en voz del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, una supuesta cantidad de 186 millones de euros de fondos ITI para la provincia de Cádiz, no recogida formalmente en presupuestos. Piden los socialistas que los diputados populares de la provincia, Teófila Martínez y José Ignacio Landaluce, especificen cómo se reparten estas partidas. Queremos que nos dé el detalle de esos 186 millones de euros que supuestamente se van a invertir del ITI en la provincia de Cádiz y cuáles son las líneas y actuaciones que se van a realizar principalmente en la comarca del campo de Giraltar. Porque después de dos meses de debate, entenderemos todos que es difícil de creer que una de las cuestiones más importantes que tienen los presupuestos del año 2016, como son 186 millones de euros, no hayan sido reflejados anteriormente por ningún miembro del Partido Popular. En clave de campaña, Ruiz Bois ha destacado que su partido sea el único hasta el momento que haya dado a conocer a sus candidatos al Congreso de cada provincia y ha explicado las líneas en las que se basa su programa electoral. Cinco grandes áreas, economía y empleo, sociedad del conocimiento, Estado Social, Regeneración Democrática y España en el Mundo. En ellas, el PSOE está buscando aportaciones de militantes y representantes del tejido social. El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Algeciras, José Luis Alcántara, ha anunciado públicamente que acudirá a la próxima Junta de Portavoces convocada por el alcalde con motivo de las modificaciones del tráfico que se van a producir en la ciudad debido a las obras del carril bici en la ciudad. De todos modos, considera José Luis Alcántara que hay asuntos más importantes cuyo debate, dice, bloquea la andaluz. Alcántara ha manifestado que esta Junta de Portavoces es para un asunto eminentemente técnico y por ende serán los servicios técnicos de las diferentes delegaciones competentes los que deberían dictaminar qué medidas se van a adoptar para minimizar el impacto de estas obras en la vida cotidiana de la ciudadanía. No obstante, el concejal de la formación de izquierdas ha aprovechado la ocasión para recordar que son varias las cuestiones que siguen pendientes de analizar por parte de los grupos políticos y que no se llevan a cabo por la desidia y desinterés del alcalde para convocar los órganos que dan lugar al debate y análisis político de los problemas por los que atraviesa nuestra ciudad. Una prueba de ello son, según Alcántara, las diferentes solicitudes de convocatoria de comisión de seguimiento al alcalde o de junta de portavoces que Izquierda Unida ha registrado pero que a día de hoy no se han convocado. Cuestiones como la sentencia del parking de la escalinata, las iniciativas municipales para actuar en el terreno de las políticas en materia de vivienda o la situación del servicio público de correos en nuestra ciudad son algunas de las cuestiones que sí son de competencia política y que el alcalde, según afirma Alcántara, se niega a convocar los órganos competentes para su análisis y debate. Padres del Colegio Público Puerta del Mar han denunciado públicamente un episodio que tuvo lugar el pasado martes en el que se produjeron, al parecer, filtraciones en el interior del colegio con motivo de las fuertes lluvias caídas. La directora del centro ha desmentido a esta casa, Onda Algeciras Televisión, que se deban a problemas en las cubiertas que han sido, hay que recordar, reformadas recientemente y apunta a que el problema se debe a un atasco de una tubería. Las imágenes que ven corresponden al Colegio Público de Infantil y Primaria Puerta del Mar el pasado martes. Las fuertes precipitaciones provocaron que un reguero de agua cayera desde la cuarta planta hasta la planta baja de este antiguo edificio. Los padres no tardaron en denunciar públicamente la situación, difundiendo además un vídeo. Temían que estas filtraciones se debieran a las cubiertas del centro, recientemente renovadas, a través de una inversión de más de 200.000 euros por parte de la Junta de Andalucía y correspondientes al Plan Ola. Tras una primera inspección, los operarios descartaron que el problema esté en la cubierta y apuntan a que se trata del atasco de una tubería. Ayer estuvieron los operarios investigando, mirando cubiertas, descartando que fuera algún fallo de impermeabilización. La cubierta está en perfectas condiciones y parece ser que puede ser, cabe la posibilidad de que sea una tubería que se haya quedado obstruida, una tubería fluvial. Y por eso ese agua ha salido por aborbotones desde una sola parte, en una hilera, desde la cuarta planta hasta abajo, que coincidiría con lo que es el pasillo de infantil y una aula anexa. El problema está controlado, no ha habido inundaciones mayores. En el achique del agua del interior de las instalaciones participaron operarios municipales del servicio de limpieza. Desde la dirección del centro comprenden la inquietud de algunos padres, aunque trasladan un mensaje de tranquilidad. Yo lo que quiero es eso, que se tranquilicen las familias, porque ya se ha mandado el mensaje para que vean que se está actuando en base a la fórmula correcta, que es trasladarlo a ICE, que ICE ha actuado inmediatamente, que ya la empresa encargada de la construcción se está poniendo en marcha y que de aquí a unos días esperemos que tengamos todo solucionado. El Puerta del Mar es el segundo de mayor volumen de la provincia y primero del campo de Gibraltar, con 850 alumnos matriculados en tres líneas de infantil y cuatro de primaria, atendidos por 45 profesores. El estado obsoleto de sus instalaciones ha generado importantes inversiones de mejora en el pabellón por parte del Ayuntamiento y en cubiertas e interiores por parte de la Junta. Precisamente dentro del Plan Ola del Gobierno Autonómico ya han sido culminadas las dos primeras fases de las obras de mejora, quedando aún pendiente de ejecutar la tercera fase de los trabajos. La delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha salido al paso de las declaraciones que el concejal de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, realizaba ayer acerca de los fondos bibliográficos del Ayuntamiento. Según decía, aún no se han trasladado estos fondos al nuevo centro documental desde la Biblioteca Cristóbal Delgado. La delegada de Cultura en el Ayuntamiento, Pilar Pintor, señala que en el mandato en el que gobernaron PSOE y Izquierda Unida, este último partido responsable de Cultura, no se le ocurrió cuando se fraguó ese proyecto disponer en el centro documental de un espacio adecuado para almacenar esos fondos. Algo que asegura si ha hecho el actual equipo de gobierno planificando una obra en el sótano del edificio que será ejecutada el año próximo y que a tal efecto ya se contempla en el presupuesto municipal del próximo ejercicio. En este sentido, añade que en ningún momento se ha dejado de prestar el servicio de consulta en el archivo municipal, puesto que si algún usuario necesita un documento en concreto, se busca en las antiguas dependencias en las que, por cierto, niega además que haya problemas de humedades, tal y como denunciaba Izquierda Unida. La delegada de Cultura aclara igualmente que el único material que permanece en las antiguas dependencias de la Biblioteca Cristóbal Delgado es la hemeroteca y no los fondos bibliográficos, hemeroteca que además anuncia que será trasladada en los próximos días a su ubicación definitiva. Por último, pintor considera una falta de respeto a la memoria de Manuel Fernández Mota, a quien se dedica el Día de las Bibliotecas, que desde Izquierda Unida se cuestiona esta celebración, un hecho que a su juicio demuestra la falta de interés de dicha formación por todo lo que representa Algeciras y el mundo de la cultura. Bien, pues hoy el concejal de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, ha respondido a la delegada de Cultura del Ayuntamiento afirmando que cuando el PP cogobernó con el Partido Andalucista, la ciudad no se llevó ninguna inversión en la red de bibliotecas, mientras que Izquierda Unida en cuatro años dice no solo encauzó fondos estatales para la construcción del nuevo centro documental, que la nueva delegada se encontró en un 80% terminado, sino que además afrontó la rehabilitación de la Biblioteca del Saladillo y también mejoras en el equipamiento del archivo municipal. Alcántara además acusa a Pilar Pintor de dilapidar fondos públicos en publicidad y propaganda en lugar de ayudar a mejorar el equipamiento del centro documental, mientras ostentó el cargo de delegada provincial de Cultura en Diputación. Para finalizar, Alcántara lamenta que la delegada de Cultura se acuerde de Fernández Mota para atacar a su organización, pero no recuerde que fue ella la que paralizó el proyecto de Izquierda Unida de dotar a la extinta Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de una sala de lectura con el nombre de Manuel Fernández Mota. Las altas capacidades intelectuales, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica de las ciencias sociales junto al asentismo escolar y el uso del entorno comunitario como un recurso educativo son algunos de los temas que se van a abordar en las segundas jornadas de educación organizadas por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. En el Centro Documental José Luis Cano se celebrará del 13 al 15 de noviembre las segundas jornadas de educación del campo de Gibraltar que han sido organizadas por el Instituto de Estudios Campo Gibraltareños perteneciente a la Mancomunidad de Municipios. Comenzarán el viernes a las cuatro y media de la tarde con la ponencia inaugural que correrá a cargo de José Domínguez Palma quien disertará sobre la influencia de la educación española en Marruecos. Posteriormente se desarrollarán diversas ponencias y coloquios que a lo largo de estos tres días de duración de las jornadas abordarán diferentes aspectos del ámbito educativo. El dar a conocer, el dar difusión a las últimas investigaciones, los últimos trabajos que en este caso en el mundo de la pedagogía de la escuela han realizado tanto miembros del Instituto como amigos, como colaboradores que suelen participar en este tipo de eventos. Por lo tanto, aquí se van a exponer desde proyectos de tipo técnico que se han ido aplicando a diversas experiencias de cadáster pedagógico normalmente innovadoras que están dando buenos resultados y deben servir de plataforma para exponer esto a la ciudadanía y al resto de los profesionales que pudieran inspirarse en este tipo de ideas. Las rutas arqueológicas de Bolonia tendrán cabida en las jornadas siendo abordadas bajo la perspectiva de la investigación del entorno y la didáctica interdisciplinar desde una escuela rural agrupada. A su vez, se dará a conocer el importante papel desempeñado por los maestros de primeras letras en la ciudad de Tarifa y de igual forma se procederá con la experiencia educativa de adultos desarrollada por Caritas en la barriada de La Piñera. Por último, la Mancomunidad de Municipios quiere informar a todos los ciudadanos interesados en participar en estas jornadas que las inscripciones pueden realizarse directamente acudiendo a la sede de la institución comarcal en Algeciras o mediante el acceso a la página web del instituto y cumplimentando las correspondientes instancias. Un año más la refinería Cepsa pone en marcha sus jornadas de Puertas Abiertas un programa de visitas a las instalaciones a la refinería destinado a cualquier persona interesada en conocer la planta y su funcionamiento. Las visitas que arrancarán mañana por la tarde se repetirán este próximo sábado por la mañana y también los viernes de las dos próximas semanas. Desde el año 2008 la refinería de Cepsa celebra sus jornadas de Puertas Abiertas a través de las que invita a los ciudadanos de la comarca a conocer sus instalaciones y procesos. La compañía pretende así mostrar una visión global de su actividad en el mundo y en particular en el campo de Gibraltar de manera que los visitantes tienen la oportunidad de descubrir el funcionamiento de la planta y las aplicaciones no siempre conocidas que tiene el petróleo en nuestra vida diaria. De igual modo se hace especial hincapié en sus sistemas de seguridad y control medioambiental así como su impacto económico y social. Las primeras visitas tendrán lugar mañana viernes por la tarde y el sábado por la mañana para continuar los viernes 30 de octubre y 6 de noviembre también en horario de tarde. Desde la compañía insisten en el objetivo de la iniciativa. Dar a conocer la instalación industrial, dar a conocer esas chimeneas, esas antorchas que vemos en la lejanía desde nuestros domicilios de San Roque, de la línea, explicar para qué sirve la funcionalidad de una refinería y la funcionalidad en general de una empresa como Cepsa. Los puertos de trabajo que genera, las medidas de seguridad que tenemos tanto para los empleados, la instalación y junto con el 112 para la ciudadanía en general. Entonces, bueno, siempre ha sido el lema de la campaña es abrimos las puertas de nuestras casas, ¿no? Pues nosotros abrimos las puertas de la refinería para que vengáis a conocerlas y conozcáis de fondo cómo llega la gasolina o el butano a nuestras casas, pues de dónde parte, cómo se produce y todos los profesionales que trabajamos en ella. Y este año, además de las instalaciones, quienes visiten la planta tendrán la oportunidad de conocer la Estación Ambiental Madrevieja, una apuesta de la compañía por conservar un paraje que se encuentra en el recinto que ocupa el complejo industrial. Es una de las novedades que incluyen las jornadas. Tenemos dos novedades este año. La primera es la visita de la Estación Ambiental y la segunda muchos padres nos planteaban que decían yo quiero ir a la refinería pero yo no tengo donde dejar a mis niños. Entonces, este año sí pueden venir los niños y hemos creado un aula especial donde se quedarán los niños atendidos en todo momento mientras los padres realizan ese recorrido. Y luego, si ya en familia podremos desplazarnos juntos a la Estación Ambiental Madrevieja. La compañía pone a disposición de los visitantes autobuses para los desplazamientos desde los distintos municipios de la comarca. Los interesados pueden inscribirse en la web www.cepsa.com La ONG Andalucía ha vuelto a exigir una vez más el cierre de los centros de internamiento de extranjeros los denominados CIE después de que se haya hecho público un documento del Ministerio del Interior en el que se admite incumplir el reglamento de este tipo de centros. En el caso concreto del CIE de aquí de Algeciras reiteran su denuncia sobre las deficiencias en las condiciones en las que se encuentran los internos. El documento del Ministerio del Interior en el que admite incumplir el reglamento de los CIE recoge que ese incumplimiento se debe a las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige. Dicho documento es la respuesta a un auto emitido por la juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria en el que se detallan las reiteradas irregularidades con respecto al reglamento aprobado en marzo de 2014. Desde Andalucía acoge que han desarrollado numerosas acciones para exigir el cierre de los CIE entienden que la respuesta del Ministerio es la prueba de que los recortes económicos suponen una excusa para reducir los derechos de la ciudadanía en general y los inmigrantes en particular. además consideran desde la organización que es vergonzoso que el propio Estado sea incapaz de cumplir un reglamento que el mismo Gobierno ha redactado. Reiteran así las denuncias sobre las carencias en particular del Centro de Algeciras cuyas deficiencias también han sido puestas de relieve por la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual. Cambiamos de asunto. Este último trimestre de 2015 sin duda está marcado por las elecciones generales que se van a celebrar el 20 de diciembre un periodo electoral que comenzará el próximo lunes día 26 de octubre con la convocatoria oficial de los comicios y concluirá el 14 de enero de 2016 fecha tope para que se constituyan las nuevas cortes generales del Estado. Después de la celebración de las elecciones autonómicas en marzo y las municipales del 24 de mayo este 2015 se cierra con las elecciones generales convocadas para el 20 de diciembre. Es la fecha elegida por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy quien el próximo lunes presidirá un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el Real Decreto de Convocatoria de las Elecciones un documento que tendrá que firmar el Rey Felipe VI y que al día siguiente se publicará en el Boletín Oficial del Estado junto al mandato de disolución de las Cortes. De esta forma comenzará un periodo electoral con otras fechas clave del 28 de octubre al 21 de noviembre plazo para inscribirse como residente temporal o permanente y poder solicitar el voto de españoles en el extranjero. 6 de noviembre límite legal para registrar coaliciones de distintas formaciones el plazo para inscribir las listas electorales empezará el 11 de noviembre y se prolongará hasta el día 16. 18 de noviembre publicación en el BOE de las listas electorales presentadas. La campaña electoral empezará en la medianoche del 4 de diciembre y el 10 de diciembre finaliza el plazo para solicitar el voto por correo. El domingo 20 de diciembre se celebrarán las elecciones generales. Por último, el 14 de enero es la fecha tope para la constitución de las nuevas cortes y entre la fecha de la disolución y la celebración de las elecciones sólo estarán activas las diputaciones permanentes de ambas cámaras. El próximo viernes a partir de las 6 de la tarde tendrá lugar en el Auditorio Millán-Picazo el decimo o quinto encuentro de profesionales de la salud que ha organizado de forma conjunta la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Algeciras y el Colegio de Médicos de la provincia. En esta ocasión estará dedicado a la figura del médico cooperante. La jornada contará con la intervención de Pascual Caballero pediatra referentes de Médicos Sin Fronteras que tiene una amplia experiencia en campañas internacionales con diferentes ONGs y que hablará sobre tecnologías en cooperación presente y futuro. La entrada será libre y gratuita. Ayer en el marco de los cuartos encuentros de cine del campo de Gibraltar que organiza Arti7 en el Auditorio Millán-Picazo se celebró un homenaje al actor Alex Angulo fallecido hay que recordar el pasado año. Así se proyectó su último largometraje como protagonista Justicia un film que se rodó aquí precisamente en el campo de Gibraltar en concreto en la ciudad de la línea de la Concepción de donde también proceden algunos de los miembros del equipo de producción de esa película. Además se celebró un coloquio con el director del film Ignacio Estaregui hay que recordar que Angulo el homenajeado contó con tres nominaciones a los Goya participó en casi 50 películas títulos como Acción Mutante El día de la bestia El laberinto del fauno Muertos de risa o El gran vázquez y también participó en más de 25 cortometrajes. En deportes el Algeciras Club de Fútbol afronta ya sus últimos entrenamientos antes de jugar en Murcia ante el Cam este próximo domingo en Liga. Hoy me he hablado sobre la solidez del Murcia aunque avisa que tratarán de buscar la sorpresa en el campo de la antigua condomina Bueno, la estadística es clara encajan prácticamente un gol cada dos partidos pero es verdad que nueve partidos siendo co-líder han hecho nueve goles a favor es decir hacen un gol por partido que es un número un poco inapropiado para un líder creo que es un equipo que tiene muchísima capacidad ofensiva que no la está concretando en goles pero que esperemos que creo que lo van a hacer pero que esperemos que tarden una semana más en hacerlo a favor de ellos está claro que es un equipo súper experimentado con un bloque muy sólido que concede muy poquito sobre todo en casa y que en ese sentido es un rival difícil de sorprender el aspecto defensivo pero bueno vamos a intentar que esas estadísticas en cuanto a los ofensivos se mantengan ahí y que tratemos de hacerle daño en algo en lo que están haciendo que están siendo ellos muy fuertes que es el aspecto defensivo bueno aquella fue una semana típica también el equipo es verdad que está en un momento distinto y que es cierto que estamos en mejor disposición de competir hicimos una serie de variaciones tras el partido aquí con con la balona bueno sobre todo también después del partido de Cádiz y creo que que el equipo ha encajado muy bien en esas modificaciones y que defensivamente está claro que nos mostramos como un equipo más sólido ofensivamente ya parece que vamos encontrando sobre todo las situaciones de gol y ser capaces de concretar y vamos a ver si somos capaces de mantener ese tono y parecernos poco a lo que fuimos aquel día en Copa cambiamos de asunto el ultra trail llega al estrecho de Gibraltar con la intención de unir dos continentes el próximo sábado día 24 de octubre participará un total de 500 corredores entre los que se encuentran varios de los mejores del mundo este trail es el primer paso para que en 2016 comience la primera edición en Marruecos convirtiéndose la prueba en el primer ultra trail por etapas del mundo que se dispute entre dos continentes en esta edición inaugural serán dos las distancias a completar la long trail de 70 kilómetros con salida en la plaza alta de Algeciras a las 8 y media de la mañana y meta en Tarifa y la colada de la costa con salida desde Pelayo a las 10 y media y una prueba de 21 kilómetros son 500 los corredores que completaron las inscripciones en apenas un mes destaca entre los corredores el marroquí afincado en Baena Córdoba Zahid Aikmalek embajador de la prueba y máximo favorito a la victoria tras lograr recientemente el segundo puesto en la ultra Perineu destaca también entre todas las participantes la malagueña Silvia Marfil vencedora de los 150 kilómetros de la ultra Sierra de Valdolero participará también Francisco Contreras más conocido como Superpaco un auténtico referente para todos los que aman a este deporte y la naturaleza un auténtico símbolo de superación que a sus 77 años es un fijo en pruebas de prestigio como los 101 de ronda la subida albereta entre otras la comarca también estará representada con muchas atletas que han preparado esta jornada más que maratoniana todo un espectáculo que ensalza aún más la belleza de dos parques naturales y los paisajes sólo para el disfrute de privilegiados ocho jugadores del balonmano ciudad de Algeciras han sido convocados para la segunda concentración de las elecciones andaluzas infantil cadete y juvenil que tendrá lugar en el municipio de Albolote del 31 de este mes de octubre al 1 de noviembre las jugadoras Paula Peralta Lucía Sanz y Carmen de Moura han sido convocadas por la selección infantil femenina Zaira Serrano y Miriam Jiménez por la selección cadete femenina Alejandro Macías Domingo Luis y Juan Marcos Renema por la selección cadete masculina una vez más el club algecineño demuestra que es uno de los más importantes de Andalucía en categorías base y hasta aquí la información por el momento gracias por estar ahí buenas tardes